Asimismo el juez obliga a la persona y a Patricia Restrepo para que en ese mismo canal entregue los documentos que soportan su investigación porque de manera reiterada y a solicitud del representante legal de Metro Parques, pues se le pidió rectificación y no se lo hizo. Se le pidieron las pruebas y tampoco las aportó. Para nosotros, insisto, es muy importante esta decisión que acaba de tomar el juez y queremos compartirla con los medios de comunicación, dado que las acusaciones infundadas fueron ampliamente difundidas por la veeduría ciudadana Todos por Medellín, en cabeza de la señora Patricia Restrepo, fueron ampliamente difundidas y entonces quedaba en el ambiente como que si hubiera habido peculado, como si hubiera habido la extralimitación en las funciones de la Junta, como si el famoso cartel que se denunció allá realmente existiera. Esto para nosotros es de vital importancia, no solo por Metro Parques, no solo por la honra y el buen nombre de Metro Parques, sino del distrito, de la entidad pública y yo creo que esto nos ayuda a todos.